Gracias compañeros, así es, yo estoy lista con toda la información del pronóstico del tiempo. Gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos otro fin de semana aquí en las noticias. Vámonos de lleno con toda la información porque definitivamente esta fue una noche muy lluviosa aquí en la Sultana del Norte. En estos momentos se registra una temperatura de los 23 grados centígrados, una mañana bastante fresca. El viento corre desde el noreste a 6 kilómetros por hora. La humedad debido a las lluvias se encuentra bastante alta, 100%, y la presión atmosférica, 1,006 milívares. Tomen sus precauciones para este fin de semana, para este domingo familiar, definitivamente porque hay posibilidad de lluvia. Pero yo regreso más adelante, pero sin antes recordarles que el día de hoy llegaremos hasta reportar los 29 grados centígrados y por la noche llegaremos hasta alcanzar los 26 grados. Persiste la posibilidad de lluvia para el día de hoy y para el día de mañana, pero yo regreso más adelante con el reporte completo. Gracias Hugo, Vivi, así es, ya estoy lista con todos los detalles. Una noche bastante lluviosa, así es, hubo tormenta eléctrica aquí en la Sultana del Norte, pero yo le voy a tener todos los detalles. Pero antes le quiero desear los buenos días, si usted está desayunando, que tenga un muy buen provecho. Le invito a que me regale algunos minutitos para conocer las condiciones actuales, precisamente en el centro de Monterrey. Tenemos una temperatura que marca los 23 grados centígrados. El viento corre desde el noreste a 6 kilómetros por hora. La humedad debido a las lluvias se encuentra bastante alta, 100%, y la presión atmosférica, 1,006 milívares. También es importante platicarles acerca de las temperaturas del día de hoy. En este domingo familiar, ¿cómo estarán? Pues ahora sí que todas las temperaturas. Les platico, a las 12 del mediodía llegaremos a reportar como los 23 grados centígrados, y por la noche estará a los 26 grados centígrados. Además, ahora vámonos con las temperaturas que alcanzaremos el día de hoy en los distintos municipios. Colombia, 31 grados, llegaremos. Sabina, los 30. Cerralbo, 31 grados centígrados, misma temperatura que Montemorelos. Además, Santiago, los 28. Linares, los 33. Gualahuíces, los 24 grados centígrados. Sanáhuac, los 32. Allende, 23. Galeana, los 22 grados centígrados. Terán, 32. Y Doctora Arroyo, los 26 grados. Vámonos con la siguiente información para todas las personas que nos están sintonizando y quieren saber las temperaturas de los siguientes cinco días de la semana. Para el día de mañana, lunes. Para todos los chicos que ya van a entrar al colegio, hay posibilidad de lluvias mínima de 21, máxima que reporta los 33 grados centígrados para el día martes. Número la probabilidad de precipitación. Mismas condiciones del cielo para los siguientes cuatro días de la semana. Mínimas que rondan entre los 22 y 21 y máximas que varían un poco entre los 34. El día martes será el día más caluroso de la semana. Y máximas que rondan desde el miércoles, jueves y viernes que rondan entre los 33 y 32 grados centígrados. Vámonos con la siguiente información, con la imagen del satélite, porque podemos apreciar un frente frío que se encuentra ubicado en la frontera de nuestro país. Y bueno, este afectará a distintas zonas. Además, también vemos mucha nubosidad y dos canales de baja presión que afectan en distintas ciudades de aquí, y de nuestro país, como lo es Nuevo León, que afecta el día de hoy. También el día de mañana, Tamaulipas. Además, también los remanentes del Key. Ah, bueno, este creará precipitaciones, oleaje fuerte en el sur de Baja California. Y además, también bastantes lluvias en la Ciudad de México. Este canal de baja presión aunado a la nubosidad, a la humedad que viene del Golfo de México y del Océano Pacífico, también crea precipitaciones. Ahora, vámonos con los detalles de nuestra entidad federativa y también el Valle de Texas. Para el día de hoy, ¿qué es lo que nos espera para Tijuana? Tijuana, totalmente despejado, mínima de 18, máxima que reporta los 27 grados centígrados. Chihuahua, parcialmente nublado, hay una ligera posibilidad de lluvia, máxima que ronda los 28 grados centígrados. Guadalajara, posibilidad de lluvia también, máxima que llegará hasta reportar los 25 grados centígrados. Laredo, posibilidad de lluvia también, máxima de 33. Tampico, máxima de 32. 32, Oaxaca, máxima que llegará hasta los 28 grados centígrados. Ciudad de México también, los 24, parcialmente nublado, ligera posibilidad de lluvia. Como les estaba comentando en la imagen de satélite, son muchos los lugares donde hay posibilidad de lluvia. Torreón, Laredo, Tampico, San Antonio y Houston. Vámonos con la siguiente información. Además, también, bueno, pues es importante recalcar la salida del sol porque se llevó a cabo el día de hoy a las 7 con 18 minutos y la apuesta será a las 8 con 11 minutos. Nos da un total de horas luz de 12 horas con 53 minutos. La próxima fase lunar se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de agosto a las 10 con 41 minutos y será cuarto menguante. Esta fue toda la información del pronóstico del tiempo, pero yo regreso en menos de 30 minutos con más detalles.